Buenas tardes Si nada, encima le digo Se te cayó un pétalo, Flor Y ella me dice a mí A vos se te cae una feta, salame Qué agresividad Haceme una nota para Cadena 3 Porque yo soy el típico milico Que quiere hablar difícil en la radio No le sale, pero lo mismo le meto Porque tengo actitud Y la actitud mata al talento Y la billetera mata al galán, Ronnie Es así Entonces yo me cuadro Como si fuera el actor este de pelo blanco Richard Jerez Me cuadro, me pone el micrófono Y me dice ¿Qué sucedió en el operativo? Bueno, señorita periodista En hora de la mañana Do en N En actitud sospechosa Se dirigían de sur a sur oeste Por una avenida principal Y gracias al rápido accionar Redó efectivo Que teníamos apostado En una sanguchería Ingiriendo un delicatessen Completo con ají Lo hemos tratado de caturarnos Tante, lo mismo Era mucho más rápido Que los oficiales Que estaban conmigo El oficial Ochoa Echó un pique corto Lamentablemente se refala Se ramia y se golpea La región Huatal Afortunadamente contaba Con exceso de tejido adiposo Lo que hace que amortigua el golpe Por detrás viene El oficial Miranda Que no lo ve al oficial Ochoa Y se trompieza con el oficial Miranda Y se golpea a otra región Que no pudimos describir Entonces llegamos hasta un habitáculo El laderil, Ronnie No teníamos una orden De anallamiento Sabíamos que los malhechores Estaban adentro Entonces al oficial Ochoa Se le ocurre la genial idea De hacer un simulacro De tomación de helado El cual se lleva a cabo Con total éxito Por decisión unánime De ambos los tres Entramos Yo pido samballón y crema del cielo Para no levantar sospecha Unos gustos chetos Digamos Y lo detesto A los malhechores Que estaban sustrayendo Ser billeteros Digo, son tucumanos ¿Cómo lo termino de comprobar? Porque cuando le ejecuto Lo que se llama el pechón Me manifiesta ¿Qué pechada? ¿Qué pechada? Entonces ahí ya Digo, son tucumanos Por la deficiencia en el idioma Y ahí Es cuando yo a los pechones Los saco a la vereda Y en la vereda Ya era jurisdicción nuestra Y si le podemos ejecutar La regla de combate Número uno De la policía de Tucumán ¿Cuál es? Lomopatia o como sapo, Ronnie Así que bueno Ese es el operativo, Ronnie ¿Será Tucumán o el oficial? ¿Qué me parece? No caben dudas ¿Cómo le va a usted? Muy bien Qué linda la chica Usted me ha visto Ese silencio que he hecho No me mire con esos ojos Tan dulces Porque tengo diabetes Y hace un pico En cualquier momento Le agotaba Qué pira Tenga cuidado Cuando salga ahora ¿Por qué? Yo como oficial Le digo Están robando muñeca Ahí afuera Ojo Anote Ronnie Ese para que lo diga usted Ese se lo dejo Así que bueno Y otra cosa Que yo vengo acá A la comunidad A darle el mensaje El mensaje de que Vamos a ser como Los padres de antes Vamos a ser como Los padres de antes Porque antes Los padres eran de una forma Que San Juanino Mi papá imagina este De algo a contar Y los padres modernos De ahora dicen No, al chico No hay que pegarle Hay que hablarlo Mandarlo al psicopedagogo O al psicólogo Mi papá se agarraba El cinto Y me decía Ya me vas a sacar El psicólogo Sin chatrasar Me decía Yo me acuerdo Que íbamos a una fiesta Y por qué no portábamos bien Cuando íbamos a una fiesta Porque mi papá En la puerta de la fiesta Lo agarraba a todos los hermanos A uno por uno Le daba un sabio consejo Decía Vos vení Me decía a mí Vos vení Porque no me sabía El hombre no le calentaba Él sabía que me tenía Que criar hasta los 18 Me decía Vos vení Llega a llorar a tu hermano A vos te vas a sacar Así me decía Entonces Yo era como un espartano Lo cuidaba toda la tarde A mi hermano Nos cuidábamos Lloraba a uno Le pegaban a los tres A dormir al falcón Era así Entonces Vos sabía que Estábamos ahí En la fiesta Y mi mamá Nos preparaba psicológicamente Desde la casa Porque ella era una fiel aliada De mi viejo Ella me agarraba de la mandíbula Me peinaba Me echaba limón Limón, limón, limón Me caía una gotita De limón al ojo Me decía Hacete hombre Me decía Entonces me peinaba Me decía Escuchame una cosa Mocoso, delicado Vamos ahí A comer a la casa De tu tía Pocha Comer lo que haya No me haga pasar vergüenza Me decía Yo me acuerdo Llegábamos a la casa De la tía Pocha Ronnie lo primero que yo hacía Era el primer bocadito Mamá no me gusta la comida Entonces mi mamá Con mucha vergüenza Se parece Bueno papá Pocha disculpá Lo puedo Saca un segundito Al patio Al chico ¿Quién el patio mamá? Juguete Vení tú vos mostrame eso Me sacaba al patio Y mi vieja era como Batman A veces que cuando Batman Se pone el traje Cambia la voz Mi vieja también Cambia esa dulce voz de madre Porque yo cuando salíamos Yo le decía Y los juguetes Te voy a matar Es que no me gusta La come de la tía Pocha Me decía Y yo quería empezar a llorar Para que no me pegue Y ella me cortaba el llanto Con una palabra sabia La palabra tecete Que el tecete Es el callate entre labios Tecete Tecete Es más Me lo acompañaba De un suave jalamiento Del hopo O chuchada Como decimos en Tucumán Al son de Me agarraba el brazo Y me metía de nuevo Al comedor Y cuando me metía De nuevo al comedor Ella era como si nada Como si fuera Mirta Le grande Tiene una diva total Acá no ha pasado nada Pero yo he entrado En un estado patético Hopo parado De la chuchada Y el limón Me quedaba estilo punk Ojo lloroso Remediado De las amarriadas De la mano de mi vieja Arrastrando las patas Y el famoso Y la tía Pocha Dice ¿Qué le pasó al chiquito? No, te emociono De estar en tu casa Pocha Madre Qué grande lo padre No te case Si te va a poner de novio Tranquilo Yo con mi señora Era otra cosa Antes del casamiento Era corta vos No, corta vos Cuando hablábamos por teléfono Corta vos Parecíamos dos peluqueros Sin ganas de trabajar Ahora camina 10 metros Adelante mío Me acerco el otro día Me abraza Le digo mi vida Sí mi amor Íbamos pasando por una joyería Y me dice Que me va a comprar un collar Que ya te cansó De andar suelta Rob Wilder Muchas gracias 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 Gracias.